Hola ¡Hola! Aquí estamos, más respañando como siempre Y así como, llámese, llámese, llámese. Y así como, llámese, llámese. ¡Gracias! 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 Fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! El abuelo de Benitos, el papá, el hermano y el hijo, por supuesto. Contento de que él haya terminado y para nosotros igual es una gran experiencia de que en toda edad se puede cumplir sus sueños. Para nosotros es muy emocionante, para mi sobrina que ahora se titula de cuarto medio tiene una gran responsabilidad. Y dar las gracias a todos los que están presentes, a mi padre, que siempre está dispuesto a darnos, a atendernos una mano, de estar siempre preocupados de nosotros, que nunca nos falte nada. Hasta el día de hoy, todas son muy independientes, pero siempre está pendiente de nosotros, de sus nietos, que no nos falte nada. Así que, más que nada, darles las gracias por ser un gran papá, por ser un gran abuelo y un gran jefe porque también lo fue. Y por acá tenemos un cuadro que queremos que ustedes lo vean. Es un cómplice de Victoria. Ahí está la torre de Chocos con quienes conversábamos a cocinar. Y más adelante aparece ahí la empanada, que le da como fruto, trabajar con la comida tradicional chilena, en los restaurantes que tenemos en Carrera de Targa y en Nueva York. Trabaja de Targa y en Nueva York, Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día De mí quieres volver Me encuentres todavía Quiero mandarle un saludo cordial a Benito Creo que esta fecha, este momento es importante para él Desearle lo mejor del mundo Y darle las gracias por todo Y por todo lo que ha hecho por nosotros O sea, nosotros partimos con él Y todo lo que yo creo que tengo También es gracias a él también Y a todo lo que él me enseñó a ser persona Y también dentro del rubro gastronómico Le doy un saludo a mi hermano Este día tan especial Porque recuperar el tiempo perdido De poder haber estudiado en su debido tiempo Sus metas, el propósito, el crecer El ser la linda persona que es Por eso nosotros los queremos mucho Así que yo estoy muy feliz Que él haya conseguido este título Ya de plana mayor, universitario Y todo, con todo el esfuerzo que se requiere Y con una familia tan grande Hermano Benito, desear en el amor de Cristo Que Dios prospere su camino Que le vaya muy bien en todo lo que emprenda Y que la gracia y la sabiduría de Dios Permanezca siempre en su corazón Y esa humildad que todos han destacado Sea parte de su sello también Era un niño tranquilo Muy trabajador desde muy chico Siempre trató de ayudarle al papá En los quehaceres del campo Mucho Su madre siempre me dijo Que quería que Benito estudiara Que no quería que se quedara en el campo Así que yo estoy muy contenta Yo le insinué a Benito que estudiara Y me siento orgullosa de él Siempre lo pongo de ejemplo Ellos sufrieron mucho Quedaron muy pobres cuando los padres murieron Muy pobres Sufrieron mucho Trabajaron en todo lo que pudieron Y Benito Él empezó en el patio de la casa Con un tarro de barro Un tarro para hacer la empanada Un tarro Ese era su horno Yo sé bien que estoy afuera Entiendes yo me voy Sé que tendrás que llorar Lloraba y lloraba Lloraba y lloraba No tengo trono ni reto Ni nadie quien me comprenda Pero no tengo trono ni reto El rey de Benito ¡Eso, amigo! ¡Ya! ¡Ya tenés, amigo, amigo! ¡Vamos! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¡Toma, dice! Rodar y rodar Bueno, aquí está mi hija mayor Mi bebé más chiquitito Y mi marido, Marco Aquí estamos Y le queremos mandar un saludo a mi papá Decirle que estamos súper orgullosos de él Que es el mejor papá del mundo Y que lo queremos mucho, 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 mucho Quería enviarle un saludo afectuoso al Benito Para darle las gracias por quien él ha sido con nosotros Y nada, hoy día compartiendo aquí un ratito con él Este gran logro que él tiene Desearle de todo corazón, Benito Una felicidad tremenda porque merece esto, mucho más Pero usted sabe que el cariño, el respeto y la admiración hacia usted Está siempre intacto Quiero mandar un afectuoso saludo a mi amigo Benito Tello Por el día que está celebrando hoy día Que es su licenciatura Decirte, Benito, que me saco el sombrero contigo Porque de verdad eres un hombre muy empeñoso Que se ha esforzado día a día para llegar a estar donde estás Así que nada, yo sé que vas a seguir estudiando Y que probablemente quieres tomar otra carrera Pero darte todo el apoyo Vamos a estar siempre contigo para que sigas creciendo Así que súper contenta de que seas un fiel representante de nuestra comuna Sacando adelante el nombre de Caleri Tango A través de la mejor empanada de Chile Un gran saludo a Benito Y lo quiero mucho y que siga así para arriba Tirando con todas las ganas Le deseo lo mejor Que le vaya muy bien en su futuro Obvio, se lo merece, se merece mucho más Me gustaría que siguiera subiendo para arriba Feliz, muy feliz de que Benito haya llegado a esta etapa Al cúlmine de su carrera Y hoy día sea un hombre titulado De la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional chilena Es un gran logro para su persona Y le deseo todo el éxito del mundo de aquí en adelante Yo sé que él puede hacer mucho más con la gastronomía chilena Quisiera desearle un saludo a un Benito afectuoso Quiero decirle que es una persona extraordinaria Muchas veces se lo hemos dicho Estamos muy orgullosos de él De verdad, la familia es lo primordial Él siempre nos ha inculcado eso Así que orgulloso de su trabajo, de su trayectoria La gente está muy agradecida de él Y gracias a él nosotros somos lo que somos Estamos muy orgullosos de él y que es un gran ejemplo Así que no, nada, feliz por él y es un ejemplo para todos nosotros Que todo el día se fue Y eso más que nada Bueno, estamos felices, lo estamos reencontrando Estamos asimilando esta nueva vida Estamos pensando en nuevos proyectos Y más que nada estamos, yo creo que Cosechando una siembra de largo aliento Porque esta batalla no tiene dos días ni dos semanas Esta batalla y este trabajo ya lleva 30 años Ya era necesario darse un tiempo para compartir con los suyos Para compartir con la familia, para compartir con los amigos Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia